Música Me decía esto, pero sobre todo vos, esa revancha que te dio la vida. Sí, la verdad que la alegría que tengo no tiene explicación. Poder vivirlo con mi familia, poder haber tenido esa revancha que no tuve en el 2014. Y nada, no tengo palabras. Creo que Maracaná, Wembley, y ahora acá en los tres partidos, todavía no caigo. Sinceramente no puedo creer lo que pasó en este último tiempo. La locura, tu historia con la selección argentina. ¿Cómo le das ese broche de oro rompiéndola toda en la final? Lo que jugó Fede, qué partido que jugó. Hay que darlo todo, ¿no? Así se dice siempre y así se hace. Y nada, estoy feliz por este grupo. Sinceramente no tengo palabras de agradecimiento a todos los más jóvenes. Porque gracias a ellos lo logramos. Los huevos que tienen, la garra que le metieron en cada partido. Cuando el primer partido las cosas no salieron, fueron los primeros en DAPA adelante. Sinceramente no tengo palabras. Estos jóvenes se comieron al mundo y lo tienen más que merecido. ¿Fue duro el camino? Durísimo, durísimo. Para ellos no, ¿no? Desde que arrancaron. Eso, Fernández estaba jugando con DPSGutis hace dos años. Ahora es campeón del mundo. Sí, hay algunos que llegaron a la Senada y ganaron todo. Y la verdad que lo tienen más que merecido. Fede, Fede. Fede. El sombrero. Y espero que sinceramente la gente se lo reconozca a ellos porque dieron la vida por el país. Sí, Gus. Agradecerles, agradecerles obviamente. Preguntale de quién se acuerda. Por favor, de quién se acuerda. ¿Qué te acuerdas en este momento? Hacé un... Memoria para atrás. ¿De quién te acordás? Mi mujer, mis hijas, mis viejos que hoy estaban ahí conmigo. Nada, mi familia. Mi familia porque son los que estuvieron siempre, los que me bancaron, los que siempre me dieron para adelante. Los que querían que siga luchando por este sueño. Y nada, teníamos que sufrir. Se sufrió, pero se terminó ganando. Gracias, Fede. Nena.